Música Desde el INTI hemos detectado que la cadena completa de industrialización textil del algodón tenía huecos que no estaban asistidos, hemos detectado que INTA y algunas otras instituciones venía trabajando hasta el campo y hasta la puerta de la desmotadora y el INTI tradicionalmente venía trabajando con la hilandería hasta puerta de la hilandería, pero había un eslabón que era el que estamos hoy, nos convoca hoy que es el eslabón del desmotado que hemos detectado que tenía una vacancia tecnológica. Muchas veces se trabaja muy bien el campo, se logran muy buenas calidades de algodón, pero a veces no se controlan algunos parámetros claves en el desmotado que hace que se corte la fibra, se pase la fibra, con la temperatura sobre todo y cuando llega a hilandería por un mal manejo en el desmotado se puede llegar a bajar uno o dos grados en la calidad, entonces eso influye, impacta directamente en el precio de venta del algodón y va en detrimento de toda la inversión que ha hecho el productor primario. Acá en Santa Fe principalmente el interés radica también porque está la cadena completa de algodón, en nuestro caso contamos con esa ventaja en sí que desde la cosecha de algodón hasta la obtención de la prenda está acá mismo en Santa Fe y eso se está avanzando en trabajar con los organismos provinciales, con APA, con el Ministerio de la Producción, trabajar en el tema de trazabilidad del algodón en sí, desde la cosecha hasta la prenda precisamente, dándole un carácter regional, local o con su identificación de origen. La desmotadora es un trabajo muy violento porque es compuesto de muchos equipos grandes mecánicos, metales, que le empaquetan sobre la fibra. La fibra es una cosa muy flaca y tiene muchas calidades, calidades intrínsecas, la estructura que son afectadas por este tratamiento mecánico. Entonces hacer un mantenimiento de estos equipos, saber operar este equipo es muy importante para que el impacto sobre la calidad sea poco y que no venga a dañar esta fibra. Hoy se trabaja mucho con la parte de experiencia, o sea, lo aprendí haciendo, pero la teoría es una cosa muy, una herramienta muy importante que pocos tienen. Entonces se trabaja más la parte mecánica y la teoría queda un poco esquecida, olvidada. Hay que conocer lo que hace cada máquina, cómo se trabaja con cada máquina. Música 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 Música